Mañana temprano se dieron a conocer finalmente la grilla definitiva de lo que va a ser la fiesta de la cerveza. 9, 10 y 11 de diciembre ya están los días prefijados. Lo que se espera es que el departamento de Ocruz dé a conocer el día que se va a abrir la venta de entradas para la tradicional fiesta de la cerveza. Pero los cantantes ya están, la ven allí en pantalla, a Nicky Nicole que va a ser quien va a estar el día viernes 9 de diciembre. Era más o menos lo que se venía hablando. Es un poco sí, exceptuando Ocruz creo que se quedó en el camino, en la negociación, pero sí, es más o menos de lo que se venía hablando. Nicky Nicole, después Ciro y los Persas, que en realidad Ciro y los Persas, esta es la tercera vez que van a participar de la fiesta de la cerveza con una particularidad más que interesante y creo que eso la va a convertir en una de las noches más fuertes. Porque Ciro y los Persas no se van a presentar solos, sino que se van a presentar en conjunto con la Orquesta Filarmónica de Mendoza. El rock y lo clásico se van a unir arriba del mismo escenario. Algo que ya se ha hecho, lo hicieron en el Teatro Independencia en algún momento bandas de rock junto con la Orquesta Filarmónica, lo ha hecho la Fiesta de la Cosecha. Le da un plus. Pero es un plus gigantesco, Sergio. La verdad que poder mezclar el rock con una orquesta filarmónica, la verdad que es una particularidad muy pero muy interesante y que los jóvenes van a agradecer y lo van a agradecer mucho, y más los seguidores de Ciro. Ciro es un músico con una apertura musical y mental realmente interesante y eso provoca este tipo de fusiones que lo hace muy pero muy interesante. Y nos queda un día, nos queda el domingo 11, que va a venir de la mano de No Te Va a Gustar, otra banda que también gusta y gusta mucho y tiene mucho el estilo de la Fiesta de la Cerveza. Además, les cuento que están todas las bandas mendocinas. Hay cinco bandas mendocinas por cada noche. Quedaron solamente estas 15 bandas seleccionadas, después de más de 300 bandas que se presentaron allí en el departamento de Goy Cruz y un selecto jurado fue quien determinó elegir estas 15 bandas que se van a repartir entre el 9, 10 y 11 de diciembre allí en la tradicional Fiesta de la Cerveza. Entre esas bandas, creo que una de las más fuertes es Caramelo Santo y una banda que viene creciendo de manera desmedida, estoy hablando de conociendo a Rusia, ellos van a estar también allí en la Fiesta de la Cerveza. Así que, todo el mundo invitado, en cualquier momento anunciamos también cuando comienza la venta de entradas para darle ya el broche final a esta Fiesta de la Cerveza 2022.